La Baita. Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Lo demás es que no los puedo olvidar. ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien la tiraína? Vuela, vuela. Vuela, vuela, palomita, pero si a mi gana vuelve. Ha de ser por unos ojos, pero tienen que ser verdes. Cuando voy por esos ojos y me cito y los laureles. Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes. Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que me hicieron suspirar. Ay, 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 ¿dónde andará? Ay, 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 ¿dónde andará? Esos ojitos que no los puedo olvidar. Ay, 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 ay